hola bienvenidos a todos en este vídeo voy a explicar cómo solucionar el problema de usb ocurre en la plaga base asus 81m-cd error muy típico de este error es muy común en estas plagas por eso he decidido explicar este vídeo y ver cómo se soluciona primero que todo vamos a explicar qué significa este error usb ocurren es un error que dan las placas bases para avisarte que la misma está detectando algún corto en uno de los puertos usb de la plaga qué pasa con esto en la gran mayoría de las plagas bases en realidad no existe ningún usb en corto sino que lo que falla es el sensado normalmente hacen esto a partir de un portaje que se le entre hc es decir para hacer lo más simple posible se toma una muestra de voltaje del usb y se le entre a hc dependiendo del nivel de esa voltaje el usb determina si está en corto o no si las respuestas afirmativas se muestran en la pantalla usb ocurre en status detected system will shoot down after 15 seconds en este vídeo vamos a explicar cómo reparar este error en la plaga base asus 81m-cd si se suscriben al canal activan la campanita y agradecido de su like más adelante subirle otros vídeos de reparar este mismo error en otras plagas bases e incluso si tienen alguna duda o sugerencia me lo pueden escribir en los comentarios del vídeo de más está decir esto funciona al 100% vamos a verlo paso a paso lo primero que hay que hacer conectamos la plaga a la fuente de alimentación y sin encenderla vamos a medir vamos a identificar cuál de los usb está sensando corto determinamos dónde se encuentra el problema y por último lo resolvemos y probamos vamos a ver primero vamos a conectar la fuente a la plaga base en los conectores indicados y luego la conectamos a la corriente y sin encender la plaga sólo en standby vamos a medir aquí les señalo los conectores de los 12 hubores es decir desde los 4 pines que alimenta el micro no es esencial y que es esencial y fundamental es el de los 24 pines que ese es el que alimenta el boar en standby 2 recuerden si encender la plaga sólo en standby vamos a medir y a la vez detectar cuál es el usb que está dando el problema esta placa por cada pareja usb va a tener una pastilla de esas que les estoy señalando en los círculos azules como se dan cuenta hay tres círculos azules él tiene tres parejas la de arriba que está pegada a los usb traseros ésta trabaja con los usb traseros el círculo que está más a la izquierda trabaja con los usb dos frontal y el círculo que está abajo pegado a los bancos de ram trabaja con los usb tres frontales bueno acá en esta imagen les enseño les agrando las pastillas que están acá detrás de los usb tres traseros que casi siempre son las que dan el problema para que vean que son pastillas de ocho patas cuatro patas por cada lado acá en esta parte les enseño la de los usb tres frontales que están debajo de los bancos las dos parejas para que la vean y la de los usb dos que es el círculo de la izquierda no se la puedo mostrar porque no se ve bien en la imagen luego de tener localizadas estas pastillas tenemos que localizar el pin o pata uno siempre en las placas tienen identificado con una forma cuál es el pin 1 ellos los fabricantes de alguna manera especifican en el dibujo de la placa en el diagrama cuál es la pata 1 y además la pastilla casi siempre tiene un circulito señalando cuál es la pata 1 lo primero que hay que hacer es identificar cuál es la pata 1 de la pastilla y luego lo que tenemos que medir es el pin 6 de esta pastilla debe tener un voltaje aproximado de 3 volts si tiene menos que es lo común en este tipo de efectos ya localizamos el problema cuál es la solución conociendo la pastilla que tiene el problema lo único que hay que hacer es levantar ese pin el pin 6 cuando lo levantamos deshabilitamos su función y en la plaga vuelven a funcionar todos sus usb sin problemas y sin errores explico lo único que tenemos que hacer es aislar el pin 6 del circuito es decir podemos deshabilitar la pastilla llevar hacia arriba la pata 6 y volverla a soldar es decir levantar el pin 6 deshabilitar esa función lo que pasa en este tipo de plaga es que esa pastilla da problema y por el pin 6 disminuye el voltaje es decir disminuye el voltaje de salida y al disminuir ese voltaje como suele entrar el chipset el chipset detecta un error en los usb y por eso da el cartel muestra el cartel usb que ocurre si te ha gustado el vídeo por favor suscribirte y darle a la campanita gracias a todos